Hola, hola a todos, aquí estamos en nuestra transmisión en vivo, ya con frío y ya con nuestro rolón de Thieves, y ya sintiendo como algunas ganitas de estornudar, vamos a ponernos a recé para comenzar esto y no estar interrumpiendo con nuestros estornudos. El tema de hoy, le pusimos un nombre que puede resultar un poco raro, honrando a quienes se fueron antes. La idea es honrar, agradecer a las personas que nos precedieron en su partida. Por eso pusimos a los que se fueron antes, porque en realidad todos nos vamos a ir. Y esa idea de que todos nos vamos a ir, es muy importante tenerla y sentir paz con esa idea, porque en realidad es algo que nos va a quitar un poco el temor de la muerte. Esa idea de que en realidad todos nos vamos a ir, y es un proceso natural, le voy a decir acá. Yo ya estoy transmitiendo, Estefany. Ok, gracias. Es que le dije a ella ya, y ella debe haber refrescado la página, para compartir con ustedes el enlace en los grupos de WhatsApp, y luego me demoré un poquito, para empezar, unos segunditos, nada más. Voy a poner acá en el grupo para poder ver cómo va la transmisión también, y poder responder cuando ustedes hacen preguntas. Y eso sería lo ideal. Acá voy al grupo de apoyo, y veo que sí está la transmisión, y puedo ir viendo los comentarios. Ya hay tres comentarios, vamos a sacarle el sonido. Gracias, Angélica, por tu presencia, Rajini. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre aquí raro. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, bienvenida. Y Lola Salgueiro. La compañera que quiero saludar es... Voy a ayudar a entrar a Ana Clara, que está también aquí con nosotros. Va a participar también. Entonces vamos a compartir también a Ana Clara, que está aquí. Y entonces va a poder expresar también varias cosas que hemos estado conversando, y que nos gustaría compartir con ustedes. Listo, Ana Clara. Ya está. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Lenis Martínez, Carlos Jesús. Hola, Ana Clara. Me quedo yo en cámara, y luego te paso a ti, ¿sí? Ok, me salgo. Genial. Muy bien, gracias. Así me conecto, porque es un tema de alguna manera que tiene lo suyo. Muy bien, entonces... La primera idea que tuvimos con Ana Clara, y que además invitamos a otras compañeras que querían participar, pero me imagino que a esta altura del mes, las compañeras están como llenas de tareas, y sobre todo las que están compartiendo, y a un living, que son las que invitamos a los paneles, están trabajando para sus metas. Estamos en un mes espectacular. Hola, Rosy. Estamos en un mes espectacular, en un mes que estamos teniendo un crecimiento enorme, y como una aceleración, como una necesidad de la gente de conectarse con los aceites, con lo natural, con los productos y con el bienestar. Entonces estamos viviendo un crecimiento en todos los grupos, en todos los mercados. Entonces, claro, estamos trabajando bastante, estamos elaborando bastante para todo esto. Entonces, tampoco insistimos demasiado en que otras compañeras participaran con nosotros, para que cada uno estuviera haciéndolo, pero me hubiera gustado escuchar otras opiniones. Les digo que parto de la idea de que soy una persona que tenga una muy buena relación con la muerte. Desde joven, cuidaba a mi familia, o sea, era la solterona de la familia, por lo tanto, cuidaba a mis tíos cuando estaban enfermos, y bueno, mi abuela tuvo 18 hijos, así que tuve muchos tíos que ya han partido. No tenía, al principio, cuando tenía 17, 18, cuidaba a mi familia, no tenía muchos conceptos, ni religiosos, porque no quería aceptar más religiones, ni espirituales. Entonces estaba un poquito, pero tenía como una intuición, como un recuerdo de conocimientos ancestrales, de tal vez de mis familias, o sea, de cosas que fui heredando, y que estaba en mi ADN, porque yo siempre tuve facilidad para estar con las personas, cuando las personas se estaban llenando. Pero la mayor parte de las personas que se fueron, ya se fueron cuando yo había hecho Reiki, y había conectado con los aceites, y ya sabía un poquitito más, o tenía un poquito más de idea acerca de cómo es esto de irse antes que los demás, y de pasar a otro plano. Y lo interesante de esto, es que la primera idea que tuvimos con Ana Clara fue, bueno, yo voy a hablar de aceites esenciales, aquí tengo muchísimos, que vamos a usar para ayudar a despedir a estas personas, cuando se están yendo, y luego lo que sentimos, lo que nos quedamos, con la ausencia de ese ser querido, con la ausencia de esa persona. Que a veces puede ser alguien muy muy cercano, y a veces puede ser alguien no tan cercano, sea no un familiar, sino un amigo, alguien con el que uno trabaja, y que le afecta tremendamente. Yo aún, teniendo esta buena relación que tengo, con la muerte, con la despedida, con el cambio de estado, con el cambio de dimensión, como le quieran llamar, pero quiero desmitificar la palabra muerte, porque es la que más se usa, y tampoco quiero dejar de nombrarla, pero en realidad no hay muerte, no existe, sino que hay un cambio, en donde acá yo estoy en físico, y luego allá va a estar de otra manera. Entonces me voy a manejar con conceptos generales, porque mi primera idea era hablarles de esto, y a Ana Clara compartir, como su propia experiencia con este tema, y también un poquito, que a ella le encanta el tema de, de toda la cultura mexicana, con respecto al Día de Muertos, cosa que a mí, todas esas cosas de los altares, todo eso como quedó un poquito, ¿no? Un poquito así, y no porque le tenga miedo, sino porque me parecía como venerar demasiado, como que me costaba entenderlo, y conversándolo con Ana Clara, y viviendo en México, empecé a conectarme un poquito más, con esto de la veneración, y del honrar. Pero fíjense ustedes el origen, y me voy a ir a unos apuntecitos, que tengo por acá, el origen de todo esto, del Día de Muertos, no es precisamente solamente el honrar a las personas que se han ido, agradecerles que hayan estado con nosotros, sino otras cosas, que es ayudarles a que sigan de largo a niveles superiores. Entonces yo les voy a decir la creencia católica. Bueno, estoy tratando de encontrar mis apuntes. La creencia católica, la conmemoración de los Días de Difuntos, que es el 2 de noviembre, en casi todos los lugares del mundo, en casi todas las religiones, pero no en todas, continúa al Día de Todos los Santos, que es el día primero donde se festejan, eso, donde se conmemora la existencia de todos los santos, San José, San Pedro, y eso es totalmente católico. Pero hay diferentes religiones, está la religión anglicana, la religión ortodoxa, las iglesias occidentales, la iglesia católica apostólica romana, y otras diferentes iglesias, como la Armenia, la ortodoxa armenia, que tiene diferentes criterios. Pero en general, esta celebración, mejor no es una celebración, perdón, es una conmemoración del Día de los Difuntos, tiene que ver a ayudar a nuestros familiares a que termine en su estado de purificación, de acuerdo al concepto de la iglesia católica, y de varias otras iglesias, la persona, si tuvo un estado puro, totalmente del alma, se arrepintió de un montón de cosas antes de irse, va a pasar a un lugar maravilloso, ¿verdad? El paraíso, el Edén, pero si eso no sucedió, y si tuvo algunas cosillas que tienes que resolver, pues va a ir al purgatorio. Hay muchas películas sobre eso, sobre todo yo les recomiendo una que se llama No Solar, en portugués, Nuestro Hogar, que es una película hermosa, hermosa, que permite conocer un poquito algunas teorías de algunos medium de cómo es que sucede esto, ¿verdad? Respetando todas las creencias de los que están acá, yo solamente le estoy transmitiendo diferentes creencias. Y la iglesia católica es una de las iglesias más extendidas en el mundo, bueno, aunque aparentemente sería la musulmana y otra, la más extendida es en el mundo oriental, pero en el mundo occidental nosotros vivimos en la más extendida. Yo no profeso ninguna religión en particular, pero creo firmemente en el tema del purgatorio. Por ciertas experiencias que yo he tenido con mi familia, porque he conocido de primera mano personas científicas, de formación científica, que han comprobado que sí existen otros planos de existencia. y todos los libros del doctor Brian Weiss, un psiquiatra muy renombrado, un psiquiatra, bueno, no era renombrado hasta que no descubrió que existían otros planes de existencia, simplemente era una persona agresada de universidades prestigiosas de los Estados Unidos, y una persona que no tenía ninguna creencia ni religiosa ni espiritual, había sido formado en la religión católica y la había ido dejando como pasa con mucha gente. Ir a la iglesia en un casamiento, ir a la iglesia en un bautismo, por ahí ir a una misa al año, pero nada más, pero sin tener mucha conexión con Dios. Y resulta, o con este concepto de energía universal, de algo superior que mueve todo. Fíjense ustedes qué interesante, porque Brian Weiss empieza su práctica y descubre todo esto de encontrar que existen otros planos y que existen otras situaciones después de la muerte. Esto es un nivel distinto de la iglesia católica, este es un nivel en el que creen otro tipo de religiones, pero sí yo creo en eso, flacientemente. Y he vivido muchísimas experiencias a nivel personal, a nivel de hipnosis y otras experiencias personales que me hacen creer completamente que existe algo más cuando la persona muere, va a un lugar, o va a ese lugar maravilloso, o va al purgatorio. Luego, lo que sucede después en diferentes religiones se considera de diferente manera. Unos creen que ahí queda y otros creen que el alma regresa en otro cuerpo, ¿verdad? Son diferentes conceptos, pero yo dejo para que cada uno de ustedes conecten, que cada uno de ustedes tiene una idea de esto, todos tienen una idea, algunos tienen dudas simplemente, porque casi todo el mundo tiene una idea, una incertidumbre acerca de este tema. Y lo interesante es que la iglesia católica generó este Día de los Difuntos para conmemorar para conmemorar el hecho de que las personas quedan en este estado. Por ejemplo, si nosotros sufrimos por ellos, si lloramos, si no aceptamos esa partida, ellos nos quieren y se quedan dando vueltas alrededor nuestro, la energía de ellos, su espíritu, y eso también es un concepto de la iglesia católica. Se quedan dando vueltas por aquí y no pasan a donde tienen que pasar, ¿verdad? O se quedan mucho tiempo en el purgatorio y no pasan a ese lugar maravilloso que tienen que pasar. Entonces, la creencia es que si yo ese día, el Día de los Difuntos, prendo velas, le pongo flores, voy al lugar donde se enterró su cuerpo, voy al cementerio, o en el caso de México, ya lo comentarán a Clara, hago un altar que también en la religión católica se hacen altares, fíjense que todo esto no viene de un origen católico o cristiano, vienen de los celtas. Todas estas creencias vienen de los celtas. Y en el caso de América Latina, vienen de tradiciones indígenas que se conectan con las tradiciones celtas, y eso ya es súper interesante para que lo investiguen cada uno de ustedes por su lado. Entonces, fíjense que yo estuve mirando la enciclopedia americana, el libro de los muertos, la adoración de los difuntos, que es un libro cristiano, escrito en Londres, estuve mirando varias cositas, y les voy a hacer como un resumencito. El día de muertos es una tradición que se celebra de tiempos muy antiguos, en el cual se honra a los difuntos, y se celebra el 1 o el 2 de noviembre. En España, el 1 es el Día de los Santos, y continúa con el Día de los Difuntos el Día 2. Se continúa con la tradición de asistir al cementerio, rezar por las almas, y al orar por las almas, y al utilizar, en el caso nuestro, aceites esenciales, que se usaban originalmente, aceites esenciales en estas celebraciones, se le ponía al difunto cuando se le daban los santos óleos, se le ponía aceites esenciales a los difuntos en el cuerpo, en el cajón, para que pudieran ir directo al paraíso, y luego al orar, se le puede poner en las velas, se puede poner en el altar, aceites esenciales, y lo menciona la propia Biblia, y yo quisiera encontrar aquí esa mención, ¿verdad?, de la Biblia, permítanme que lo voy a encontrar. Por ejemplo, dice, la práctica religiosa hacia los difuntos es, como les decía, es muy muy antigua, viene de los celtas y se pasó a la Iglesia Católica. Fíjense lo que dice Jeremías en el Antiguo Testamento. Dice, en paz morirás, y como se quemaron perfumes, que se refiere a Dicienso, Mirra, etc., por tus padres, los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti. O sea, que cuando tú mueras se prenderán aromas, se quemarán perfumes, se asahumará para que tú puedas, ay Señor, dice, te plañirán por lo que yo digo, por lo digo, yo oráculo de llave. Eso es Jeremías 34.5, que dice, que como a tus padres le pusieron perfumes, a ti también te los pondrán para que tú te eleves y puedas ir directo a lugares maravillosos, porque el aceite sana, limpia y conecta con lo más puro del ser, ¿verdad? Manda, hay otro aquí que dice, el segundo de los macabeos, que dice, mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Es el otro concepto, el tema de los sacrificios que se menciona muchas veces en la iglesia católica, ¿verdad? Pero en lugar de sacrificios también puede ser el colocar en un altar para nuestros padres, para nuestros abuelos, para nuestros tíos abuelos, para nuestros seres queridos. A veces hemos perdido hijos, que eso debe ser muy, muy doloroso de vivir, hijos ya grandes. No hemos perdido, a ver, se han ido antes. Vamos a volver al correcto concepto del título, se han ido antes. Así que bueno, eso es lo que un poquito queríamos comentarles de esta celebración, de esta conmemoración. Fíjense, conmemoración es en esta zona del mundo, pero celebración es en México. Ya reclada nos contar un poquito de cuál es su idea acerca de eso, y qué es lo que le gustó cuando vivió en México de todos estos conceptos acerca de la muerte, ¿verdad? Y dice Rajini que también le ponían perfume para que oliera bien. Sí, probablemente también para que oliera bien, porque obviamente en aquellas épocas las cosas eran de esa manera, ¿verdad? O sea, no era tan fácil mantener esa situación de la persona que se había ido y que se estaba, se esperaba un día, luego se hacía el velatorio, luego se hacía, las personas lloraban a su alrededor, etcétera, etcétera. Todas las diferentes costumbres en los diferentes lugares. También está muy vinculado al tema de la alimentación y la comida, fíjense ustedes que en Uruguay ya le contaban a Clara que los velatorios, la comida es como muy sagrada, o sea, hay un lugar en donde hay comida y todo el que llega tiene comida. Y acompáñase a la familia durante toda la noche, ¿verdad? Y hay todo tipo de personas, están los que cuentan cuentos en un rincón, en otra habitación, ¿qué están haciendo? Pero yo lo viví de estar ya a las 3, 4 de la mañana, ya la persona que está ahí pasa a un plano diferente y los jóvenes empiezan a contar cuentos y empiezan a contar historias, es como una cocción social eso que está pasando ahí, ¿verdad? Y acompañar, y en Estados Unidos se hacen banquetes, ustedes ven en las películas que se hace una especie de banquete donde la familia, y ustedes ven que la gente, sí hay gente que llora, pero en general es como algo en donde se va a saludar, la gente habla, como si fuera una fiesta, sin tener el nivel de fiesta, el festejo, ¿verdad? Macabeo, no Macaneo, Gledi, el Macabeos, Macabeo, Juan Macabeo, el Macabeo 1246, pero el que habla de los perfumes y todo esto es Jeremías 34.5, y después hay varios, porque fíjense que en el siglo VI los benedictinos tenían la costumbre de orar en los difuntos después del Pentecostés, no el 2, ¿verdad? Pero eso se modificó en los años 600 y pico en España, se cambió, se hacía el domingo de Pascua y se empezó a hacer el 2 de noviembre, o sea, son diferentes costumbres y hábitos que se fueron generando. Al parecer, lo del 2 de noviembre se remonta al año 998, en que se optó en Milán, en Italia, por celebrarlo después del Día de los Santos y se aceptó en el resto de Europa, se tomó como una costumbre. En Uruguay también, el 2 es el Día de los Santos. Pero lo que no sabe la gente, que me resultó interesante mirar toda esta información, buscar, es que es para ayudar al difunto a pasar esos niveles intermedios y a llegar a niveles superiores de descanso. ¿Se comprende eso? Salir, la oración, la ofrenda, todo eso ayuda a pasar a niveles, a otros niveles y a llegar a donde esa persona tiene que llegar, a donde todos deberían estar, que es un lugar maravilloso. Y tenemos médicos neurólogos que han tenido muertes por unos minutos y que relatan cómo es ese lugar. Yo estuve allí, creo que se llama uno de los libros. Hay una cantidad de personas que relatan ciertas situaciones que vivieron, pero, como les digo, respetando todas las diferentes creencias cristianos, católicos, adventistas, testigos de Jehová y todas las personas que hay acá en esta comunidad, solamente les estoy comentando lo que dicen las enciclopedias, los sitios web, etcétera, etcétera, acerca de este tema de la muerte y el ayudar a los demás a transitar este camino hacia la paz, hacia la liberación del cuerpo, hacia algo que es maravilloso. Haber pasado ya todo este proceso físico en donde se siente el dolor, donde se siente el sufrimiento, donde se siente la alegría, donde se siente la satisfacción de comer cosas ricas, todo lo bonito de la vida, el sol, sentir el sol y pasar a un plano en donde recuperas completamente, dicen que la persona, lo que relatan, los que han estado en esos momentos o los que pueden tener esas percepciones, que la persona que le faltaba una pierna cuando se va está completo, la persona que no tenía vista cuando pasa a otro plano ve, entonces es algo muy maravilloso y muy bonito. Yo siento así el tema de la muerte y he acompañado a mis más queridas personas, a mis tíos, a mis padrinos y he podido no sentir en algunas personas he podido no sentir el sufrimiento y me he dado cuenta que cuando estoy lejos y no puedo estar con ellos ahí, lloro y a pesar de que sé tengo ese sufrimiento y tengo que usar mis aceites como Ciprés, Mejorana, que ayudan muchísimo a aceptar estas situaciones, Ciprés, Mejorana, ¿estás por ahí, Ana Clara? ¿Vas a acompañarme con los aceites? Sí. En lo que tú querías compartir con la comunidad nuestra. Sí, sí. Ciprés y Mejorana son maravillosos, inhalando, colocando en el pecho. Ana Clara, ¿estás por ahí? Sí, no me escucha, no estoy escuchando. Ah, perdón, no te podía escuchar. ¿Pero no me puedes escuchar ahora? Sí, ahora te puedo escuchar, pero no veo tu imagen todavía. Oh, no, es que no tengo imagen. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, fíjate que Ciprés y Mejorana te acompañan en todo lo que sea pérdida de algo, pero específicamente en el caso de Ciprés te acompaña en lo que sea pérdida física de un ser querido o alguien que quiere irse antes de tiempo y que nosotros le podemos ayudar con el Ciprés, La Mejorana, aquí están compartiendo las compañeras otros, el Journey On, que en este momento no lo tengo aquí conmigo, lo tengo en el baño porque cuando me baño me lo pongo en la planta de los pies y me lo pongo varias veces en la planta de los pies porque Journey On, que es una mezcla que hicieron en Young Living en honor, una combinación de otras mezclas, en honor a Gary Jones, a su partida. Bueno, solo interveniendo, ¿cómo se dice? En la convención dijeron que Gary hizo esa mezcla para sí mismo. ¿Sí? ¿Fue Gary? Sí, 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 él la hizo para sí mismo. Un poquito antes de su partida, mientras estaba enfermo. Para apoyar su sistema inmunológico. Y la lanzaron como un homenaje. Un homenaje, sí. Ah, ok. Porque Journey On tiene una fuerza impresionante y Journey On nos estaría dando a nosotros que quedamos acá esa fuerza para aceptar que esto es una liberación y que esto es llegar a niveles superiores de energía y que en realidad no deberíamos sufrir por esto. pero sé que sufrimos muchas veces porque cuando yo no he estado ahí al lado tomándole las manos a las personas y ojalá que la vida me regale el estar con mamá ahora nosotros vamos a visitar ojalá que la vida me regale el poder estar con mamá de la mano cuando se vaya como estuvo la familia con Gary nos dice Chila que lo ungieron en el momento de su muerte obviamente que lo ungieron muchísimo en ese momento para que él pasara en un estado de beatitud y frankincense es un aceite fundamental para esto frankincense se ha usado desde tiempos inmemoriales para ayudar a las personas en este pasaje a la familia que está ahí y a las personas en este pasaje les comento que yo cuidaba en Estados Unidos Ana Clara vos te acordás que yo cuidaba a una pareja de señores cubanos que eran muy ancianos tenían 90 y pico cada uno primero se fue bueno él todavía no se ha ido todavía está el doctor son una pareja de un médico y una farmacéutica y en la señora venían de la iglesia cuando ella ya estaba yéndose yo la ungía con incienso con incienso con mirra y con algunos otros que yo tenía por ahí y venían de la iglesia a cantarle fue tan bello como se fue esa señora porque venían unas señoras del coro de la iglesia y le cantaban loa le cantaban canciones durante toda la tarde venían dos tres horas y le cantaban para que ella pasara la tomaban de la mano ahí no había llanto no había nada había una conexión tan hermosa con la despedida de esa señora para mí fue tan grato escuchar esas además cantaba hermoso la señora eso era en Coral Spring en una casa que yo cuidaba a esta persona como enfermera y mientras yo estaba atendiendo al esposo que el esposo como estaba con el Sanger tampoco se daba mucha cuenta de que ella se estaba yendo ellas le cantaron y yo me fui un día con esas canciones hermosas con los aceites estaban fascinadas las señoras de la iglesia con los aceites y me fui y el otro día cuando regresé no, dos días yo iba solo dos o tres veces a la semana ella ya ya había partido y la hija me dijo que había estado que había fallecido con una sonrisa había ido con una sonrisa en la cara y que había sido una misa y algo espectacular todo lo que había pasado y que ella estaba muy agradecida con los aceites y con las canciones que le cantaban sus amigas eso fue algo tan bonito muy muy bonito me encantó otro aceite que muchas veces hemos usado para estos casos de los que nos quedamos es el release yo recuerdo haberme enojado mucho con la partida del que era secretario mío en aquel momento de asistente que tenía 34 años y que no sostuvo ciertas patologías o cosas que le habían sucedido y en lugar de superarlas pues entregó me dijo Lili no puedo más con esto no puedo más me dijo un día no puedo más me quiero ir y yo no podía aceptarlo me enojé pero hasta el día de hoy cuando hablo con él le digo cosas que decimos en México como cabrón porque te huiste todavía le hablo y él se sonríe porque él me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él o sea que yo usé mucho release cuando se fue Mario porque yo estaba enojada de que él hubiera sido tan cobarde que se hubiera ido porque me costaba entender que ya había cumplido con su tarea y que tal vez el irse en su casa generó ciertas conciencias con ciertas cosas ciertas dinámicas familiares cambiaron como ahora que se fue Gary y que ciertas dinámicas en la compañía cambiaron porque todo tiene un sentido todo él se tenía que ir porque ya había cumplido su tarea lavanda es otro aceite maravilloso para eso imagínense espectacular y valor para tanto para ponerle los pies a la persona cuando está en ese proceso yo recuerdo otro acompañamiento que hice a un tío mío que era un tío político y que pasaban días y días y los médicos no sabían cómo calmarlo etcétera y yo ese día estaba terminando mi guardia en el italiano y le decía le dije a mi tía tía anda a descansar la tía está en España ahora visitando a un hijo esta tía me manda a descansar hoy y yo me quedo con él pero mija vos venís de 24 horas de guardia no te preocupes yo estoy súper bien no hay problema vete a descansar y yo me quedo y esa noche él se fue se fue conmigo entonces yo hablé con él lo tomé de las manos le puse aceites y le dije pulano te puedo decir está todo bien ella va a estar bien tu hija va a estar bien el negocio va a estar bien todo el mundo lo va a poder resolver tú vete tranquilo todo está bien además los gritos de él se sentían de lejos además él tenía un carácter y se ve que la única forma de expresarlo en su coma era con gritos y era terrible para los otros pacientes que estaban ahí le pedí al doctor que le subiera tantito el suero para aliviarlo un poquito y me dijo Lili no puedo subirle más porque sabes que si no estoy haciendo otra cosa estoy haciendo eutanasia y eso no se puede hacer le digo no un poquitito nada más un tantito para que le esté unas gotitas más el CC2 siguió muy bien con todos sus y pasé toda la noche con él y yo le hablaba le hablaba y en un momento hizo y se fue tan diferente a como había estado en los últimos días creo que los aceites le ayudaron mucho pero creo que yo estuviera ahí tomándolo de la mano que era una sobrina a la que él le tenía cariño pero no era nada del otro mundo pero que le dijera que se quedara tranquilo que se podía ir y luego lo que pasa es que se quedan dando vueltas y no se van no se terminan de ir porque se quedan cuidando de la familia por eso hay que tratar de no quedar en ese estado de sufrimiento de llanto de porque se fue porque ellos se quedan entonces el día difuntos es el día en el que les decimos váyanse tranquilos todo está bien los hemos amado los veneramos los honramos agradecemos todo lo que me has dado porque cuántas cosas tenemos para reclamar a nuestros padres que no hicieron bien claro que sí cuántas cosas va a tener mi hija para reclamarme que no hice bien pero otras que hicieron maravilloso entonces qué hacemos lo que hemos aprendido con Berlinger en constelaciones familiares y termino con esto es agradecer lo que me dieron honrar su presencia y si hoy me están escuchando y sienten que hay algo que hay una deuda pues ustedes se ungen con aceites sociales y ustedes prenden una vela con la foto de su mamá o de su papá o de esa persona y le dicen te honro y te venero te honro por lo que me diste y empieza solo a nombrar lo positivo que te dio porque lo otro la persona no sabía cómo dártelo y todo está bien y eso va a ayudar mucho a que esa persona esté en paz y a que tú también estés en paz con esa persona ¿verdad? John Mayon es un homenaje a Gary Gary se lo hizo para su sistema inmunitario y para fortalecerse luego el significado se lo hemos dado nosotros la gente de Young Living le puso la foto de él con su caballo y dijo este aceite es para honrar a Gary y Mary lo usó como nos está compartiendo aquí yo no lo sabía me imagino que lo habían ungido pero no sabía si lo habían ungido con John Mayon y pues tal vez nosotros le podemos dar ese significado porque acuérdense como dice el doctor Stuart que los aceites tienen una magia tienen elementales tienen una energía que escuchan lo que le pedimos y los aceites mira Lola tú puedes tener lo que tú quieras tú haces un altar en un momento determinado eso nos enseñan en constelaciones algunos consteladores tú pones un altar en tu casa por unos días no debes estar todo el tiempo lo pones por unos días prendes velas le pones flores y le dices mamá te honro tú eres la grande y yo la pequeña mamá te honro y te agradezco papá te honro y te agradezco tú eres el grande y yo la pequeña porque a veces nos queremos hacer los padres de nuestros padres no nos ubicamos en el lugar eso nos va a sanar muchísimo a nosotros y va a hacer que los padres se tengan el lugar por unos días y de repente tú vas a sentir una paz y ya guardas la foto ¿verdad? y puedes sacarlos del altar puedes hacer lo que tú quieras porque todas las creencias son diferentes y en todas las creencias es diferente si se puede tener fotos de muertos o no si se puede prender velas o no entonces eso depende de ti lo que tu maestro interno te diga Lola porque todos tenemos un maestro interno y lo que nos digan es bueno Ana Clara ¿qué nos tiene para compartir? porque este tema es tan fascinante a mí me fascina que podríamos hablar de construcciones familiares que podríamos hablar de tantas cosas pero bueno quería nombrarles algunos aceites ah miren acá tengo otros que me quedaron miren todos los que me quedaron por si tienen por ahí me quedaron Northern Black Spruce que me parece espectacular tanto para agujir a la persona que se está yendo como para agradecer para apoyar al familiar perdón estoy enchufando el portátil Black Spruce otro que separé es Idaho Blue Spruce para trabajar dolores que nos hayan quedado no sé si alguno de estos tú lo ibas a nombrar Ana Clara ¿alguno de los que nombré? no, no te preocupes vos mencionar es así de que quieres mencionar y se dice doble porque es tan bueno y humility y humility para permitir que se vayan porque a veces nosotros tenemos los aceites y pensamos que con los aceites con el jugonilla y con los suplementos queremos alargar la vida a las personas que ya están listas para partir y a veces no las estamos dejando que vayan entonces humility nos va a dejar ubicar a que la persona haga lo que su proceso de su alma y no lo que nosotros creemos porque a veces queremos salvar a la humanidad con los aceites ¿verdad? y este pues no podemos meternos en el proceso de los demás tenemos que respetar esos procesos presentar y nos ayuda mucho tanto a una persona para poder irse si se aferra a la familia no quiere partir como a la persona que está aquí en este momento y además huele que Dios mío el presente es algo maravilloso es muy floral para las personas que no saben cómo huele es como floral y un poquito de Neroli ¿verdad? sí Neroli bueno ya Ana Clara tenés el Neroli ahí después se los vas a mostrar porque Neroli es maravilloso para cualquier emoción Sacre Mountain fue otro que separé de los que tenía por aquí Montaña Sagrada porque Montaña Sagrada es un aceite que te hace sentir sagrado que te hace sentir elevado y que te va a asistir en cualquier momento que tú quieras estar conectado con tu ser superior Montaña Sagrada es delicioso y por supuesto que no está en México pero allá pronto va a estar porque te vieron que México va avanzando y Believe es para creer porque Believe no solo lo nombramos para creer que necesito es para creer que realmente esto existe y que realmente es maravilloso lo que podemos ayudar con los aceites y con nuestra intención amorosa a las personas que parten para que tengan un descanso reparador y que desde allá arriba nos estén acompañando de una manera amorosa y con mucha luz bueno yo hablo de bueno muchísimas gracias mamá por hablar de tu experiencia sé que vos has tenido muchas experiencias con personas en tu vida que han han pasado y yo soy de otra experiencia yo personalmente no he tenido a nadie en o no una persona nadie familiar a una persona que yo conocía que iba a la iglesia con ella y era como un youth minister que es un ministro para jóvenes y ella falleció por un accidente de auto y ella es la única persona quien yo conocía que falleció entonces nadie en mi familia en mi familia inmediata ha fallecido mientras que yo he estado viviendo que conocía muy bien porque capaz que hay algún tío claro se han ido muchas agüetías claro pero que como que no tenía una conexión muy fuerte entonces yo vengo como de otro lugar y por eso me interesa tanto el día de los muertos que es honrando nuestros las personas que han han pasado y que han fallecido y en México también se hacen los diferentes niveles y capaz que tiene que ver con eso de que vos mencionas del purgatorio mamá es posible que no leí mucho pero sé que tiene que ver con los diferentes niveles que hay hasta llegar de nuevo hay como diferentes pensamientos en esto ¿verdad? pero creo que lo increíble de ser un humano y ser un humano en un mundo sé que somos libres técnicamente ¿verdad? que podemos tener nuestros propios pensamientos es que podemos decidir podemos escuchar diferentes opiniones y podemos decidir qué es lo mejor para nosotros y eso lo podemos aplicar con aceites ¿verdad? no todo el mundo le gusta un aceite y no todo el mundo va a tener los mismos resultados pero eso es lo valioso de tener nuestro propio poder de decidir qué es lo mejor para nosotros y qué nos beneficia más y para mí algo súper beneficioso ha sido tratar de conectarme con las personas que han fallecido que nunca he conocido como yo me crié con sólo una abuela y nunca nunca tuve como otros abuelos otras personas como de esa edad que me cuidaban tenía tíos pero siempre me quedé con las ganas de conocer quién eran estas personas entonces yo voy a hablar de un lugar de conectar con tus ancestros que capaz que has conocido y capaz que no has conocido y me parece que es un camino muy interesante voy a ver los comentarios bien rápidamente y de la película Coco me encanta la película Coco si hay divina muy linda entonces para empezar a hablar de eso de esto de interactuar con nuestros ancestros me parece que es súper importante mencionar mi primer aceite o mis primeros dos aceites que son para mí imprescindibles cuando empezamos a tratar de conectarnos con con personas no tiene que ser como energéticamente conectarnos pero igual en pensamiento nunca se sabe que puede sacar nuestra DNA emocionalmente entonces siempre para protección nos podemos poner White Angelica y Palo Santo estas son dos bueno esta es una mezcla y este es un aceite simple que son increíbles para protección energética los dos vuelen súper relajantes para los Santos es más como madera más amaderado y White Angelica es más como floral pero los dos son increíbles y te dan un sentimiento de seguridad y protección y me parece que es muy importante cuando queremos empezar un tipo de camino así conectarnos con nuestros ancestros y también conectarnos con las historias porque esto es saber sabemos que las familias es aprender de las historias familiares es más ridículo que mirarte en novelas para mí honestamente es que las historias son bastante fuertes algunas veces y es importante protegerse energéticamente y sigo con forgiveness esta es otra mezcla que me parece súper importante cuando estamos conectándonos con las historias de las personas que han pasado y tratarnos de conocer porque yo nunca he conocido a Pablo Jorge Pazalacua yo nunca lo conocí entonces ¿quién? ¿pero le vas a contar que estás haciendo tu árbol genealógico? sí, sí, sí estoy haciendo un árbol genealógico y como les comenté solo conocí a mi abuela entonces preguntarle a mis padres ¿y cómo era el nombre de tu abuelo? ¿y cuál era su apellido? y estos dos estaban casados pero tienen el mismo segundo apellido entonces pensamos que son primos y todas esas diferentes historias que empiezan a surgir pero como estaba mencionando algunas veces hay drama hay drama familiar y me parece que forgiveness perdón es súper importante cuando estamos entrando a estas a estas conexiones porque capaz que nos estamos tratando de conectar con personas con quien no perdonamos cuando estuvieron aquí ¿verdad? eso me parece que es muy común que personas se sienten como oh tendríamos que haber tenido una conversación para cerrar ese malentendido que tuvimos me parece que el perdón es muy importante cuando estamos tratando de conectarnos y interactuar con nuestros ancestros o nuestros familiares no sé si no sé si decir los ancestros a mí me gusta decir ancestro a mí me gusta la palabra les recomiendo hacer su árbol genealógico genealógico y también o árbol familiar se puede decir árbol familiar siempre me gusta usar el vocabulario más difícil otra idea también que es súper súper interesante que lo acaba de hacer mi hermano es hacerte un examen de ADN que están muy populares en los Estados Unidos en Europa también los tienen en México me imagino que lo deben tener y usualmente durante las fiestas lo que vi el año pasado es que tenían ofertas como dos por el precio de uno y eso puede ser un regalo súper cool ¿verdad? yo regalé a Rodrigo de cumpleaños ese estudio ADN porque me imaginé que con todas las diferentes ramas vertientes de diferentes personas que nosotros veníamos diferentes ideas religiones costumbres lenguajes él iba a tener Ana Clara y él iban a tener una mezcla muy interesante y realmente es impactante y súper lindo la mezcla de ancestros que tienen ellos en su sangre en su ADN y por eso también ideas diferentes y aceptación también de diferentes formas de ver la vida y la muerte ah sí Carlos sí eso lo escuché Carlos que Carlos menciona que si vas a hacer un altar de alguien si vas a hacer un altar para personas que han fallecido que no debe tener fotos de personas que no han fallecido y eso me parece muy un comentario muy interesante sobre sobre esa costumbre porque también cuando estamos tratando de introducir diferentes costumbres estoy capaz de que no es una cultura donde nosotros nos criamos como yo soy una persona multicultural me crié en tantos diferentes lugares para mí yo no sé cuál es mi cultura mi cultura es uruguayas me fui a los nueve mi cultura es americana no sé qué es la cultura americana ¿verdad? hot dogs y hamburguesas entonces cuando estamos interactuando con culturas que capaz que no nos criamos en esas culturas tenemos que respetar las mira lo que dice Carlos dice que de acuerdo a los conceptos de los altares se ponen las fotos después de un año de fallecido nunca lo había escuchado qué interesante me gustaría y eso es eso es lo interesante como que aprendí aprendemos sobre sobre una cultura y sobre unas tradiciones que se hacen hace mucho tiempo y me parece que es súper importante respetar las reglas de esas culturas también ajá sí reglas creencias 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 también ya bueno solo quería comentar sobre mi experiencia de conectarme con mis ancestros me parece que es una es algo muy interesante muchas personas mencionan que ha ayudado a a su estado emocional hay muchas creencias que dicen que que algunas veces todavía traemos situaciones que nuestros ancestros no pudieron sanar mientras que ellos estuvieron aquí y conectarnos con nuestros ancestros y no tiene que ser como tratar de hablar con ellos pero solo tratar de porque capaz que no tenés ganas de hacer ese tipo de cosas y eso está completamente válido ¿verdad? pero también un tipo de conexión es aprender sus nombres es aprender de dónde vinieron es aprender su historia por qué inmigraron a ese país o por qué se quedaron en ese país toda su vida por qué casaron a esa persona aprender sus pequeñas historias aprontarnos emocionalmente para el drama y el trauma que pasaron esas personas porque pasaron mucho trauma hay que darnos cuenta que nuestros ancestros pasaron mucho trauma nosotros hablamos español o fuimos conquistadores o fuimos personas que fueron conquistadas y eso afectó por centuries ¿cómo se dice? siglos centurias y cientos de años de nuestras centurias eso fue la realidad de nuestros ancestros voy a quitar el video se está cortando tu grabación me dice que lo quite por un momento para que se acomode y me parece que eso es súper interesante que podamos sanar esas heridas no oh sí igual se puede escuchar igual me pueden escuchar espero que sí ¿verdad? hola hola seguí hablando nomás seguí hablando perfecto perdón ok disculpas de que estaba hablando ok de colonialismo un subject muy no tan fuerte básicamente hay muchas cosas que nuestros ancestros pasaron ¿verdad? y es interesante sanar esas cosas espiritualmente ya es esto lo que quería decir se fue muy fuerte se fue a cosas muy fuertes pero esas son las realidades es la realidad ¿verdad? vivimos en una realidad fuerte hay muchas cosas fuertes pasando ahora muchas cosas fuertes que pasaron antes hay muchas fuertes cosas fuertes que van a pasar en unos años y por eso hablamos de estas cosas porque tenemos que estar preparados emocionalmente tenemos que saber qué recursos tenemos emocionalmente espiritualmente para estar centrados prestando atención y sabiendo qué tenemos que hacer para seguir nuestro propósito amar a otras personas cuidarnos y entendernos entre todos ¿verdad? sí estoy tratando de darte la cámara para el final y no lo logro ¿tú podrías poner tu cámara? es ok ya no sé cómo no me da la opción ¿tú casas? oh sí oh ya de nuevo bueno ya solo quería mencionar eso y también los aceites que mencionó mi madre Believe también huele increíble las personas que hacen el negocio si aprendan sobre el Help 5 si viven en México se ganan uno de estos este mes y Sacred Mountain también un increíble que mencionó mi madre está en los Estados Unidos y en Europa pero si está en México se puede comprar con alguien que tiene una una P.O. Box en Estados Unidos en Texas o algo así todo se puede todo se puede arreglar y valor siempre obviamente nos estamos tratando de conectar con historias de personas que ya han fallecido con historias que son fuertes entonces tenemos que tener coraje que tenemos que tener valor y tenemos que darnos cuenta que algo que he estado estudiando mientras que estoy estudiando todo eso una frase que me ha salido mientras que estoy estudiando es que estamos aprendiendo a ser buenos ancestros en este momento y eso me pegó muy fuerte y quiero que que lo piense que realmente estamos aprendiendo a ser buenos ancestros que capaz que en algún momento en 100 años alguien para tratar de conectar con nosotros y podemos posiblemente ayudarlos en una situación entonces en cómo tenemos que manejarnos en este mundo y de qué manera para ser buenos ancestros y para apoyar a las personas que van a venir después de nosotros y los dejo con eso me encanta lo que dijiste Ana Clara me encanta gracias hermoso muy hermoso porque estamos acá para aprender el amor incondicional para eso estamos todo lo que hacemos no estamos para trabajar todo el día ni para comprar cosas ni para ser más importantes que los demás ni para ser sabios bueno sí para ser sabios no para tener conocimiento estamos acá para aprender amor incondicional y los aceites es lo que nos van a ayudar y bueno como dice Ana Clara probablemente teniendo este camino que estamos transitando pues seremos muchos mejores ancestros nosotros que de repente lo que fueron los que nos precedieron que estuvieron guerras que tuvieron hambre que pasaron plagas que pasaron tanto y nosotros tenemos tanto privilegio vivimos nosotros nuestra comunidad vivimos en una época privilegiada realmente y bueno gracias por estar acá hoy escuchando nos hubiera encantado que hubieran otras voces aquí en el panel pero todo el mundo estaba súper ocupado sí realmente me parece maravilloso lo que dijiste Ana Clara gracias por ser mi hija lo tengo escrito aquí acá dice we are ancestors in training somos ancestros en entrenamiento entonces cómo vas a ayudar a nuestros descendientes cómo vamos a ayudar a nuestros descendientes cambiando nuestros patrones de creencias cambiando nuestras creencias de que no se puede cambiando nuestra idea de que no somos suficientes cambiando nuestra idea de que somos culpables cambiando hay una frase que siempre dice Chila que me hubiera gustado que hubiera estado acá hoy porque he tenido muchas experiencias muy lindas ella con esto del despedir a su familia que dice soy inocente somos inocentes nosotros toda la educación que nos dan es para que nos sintamos culpables por casi todo bueno no le dije antes de que se fuera no le dije suficientes veces te quiero y todas esas cosas acuérdense que ellos están escuchando y que se lo podemos decir ahora ahorita y ellos van a escuchar y van a entender porque ellos son puro amor salieron ya de este plano de toda la lucha la competencia el ego y ellos están en un plano de puro amor amor desinteresado amor total y si nosotros podemos llegar a ese nivel de amor incondicional cuando pasamos a otro plano vamos a poder ayudar mucho más y no vamos a tener tanto tiempo en el purgatorio pasando las los exámenes que debemos y creo que esto es algo que es súper importante y yo les quiero mencionar que hablamos de estas cosas se están mencionando como ¿por qué estamos hablando de aceites esenciales y personas que se han muerto? porque queremos normalizar el uso de aceites esenciales no es sólo cuando te haces un golpe o cuando no te sentís tan bien ¿verdad? nosotros usamos los aceites esenciales para literalmente todo tenemos estas herramientas en nuestras casas y por eso estamos tan apasionados por estos aceites porque realmente nos ayudan a transmutar cosas que son increíbles vas a escuchar testimonios que son increíbles yo personalmente no soy la misma persona que era hace dos años te dirá eso cualquier persona que me ve que interactuó conmigo hace dos años entonces por eso por eso tenemos tantas de estas pequeñas botellitas y tantos diferentes nombres porque realmente apoyan todas estas emociones que sentimos como humanos que sentimos ahora yo te quiero discutir algo tú sos la misma persona solo que se han ido saliendo capas de dolor de sufrimiento o de otras cosas que tenías y ha surgido tu verdadero ser y estás surgiendo y el de todo estamos todos encontrando nuestro verdadero ser nuestro verdadero ser de amor acá Carlos pone amor desinteresado no incondicional bueno es una palabra muy similar gracias incondicional y desinteresado tiene algunas connotaciones parecidas nosotros manejamos el tema de amor incondicional porque dentro de nuestra formación espiritual es la palabra que se usaba pero que cada uno lo puede ver como lo quiera ver y todo es perfecto sin interés cuando uno dice amo sin interés es sin esperar el resultado es una cosa más difícil que me ha pasado a mí en la vida porque casi siempre yo digo sí amor incondicional desinteresado pero estoy dando algo y estoy esperando una vuelta estamos todos en ese aprendizaje otra cosa que quería mencionar que la razón porque estamos hablando de este tema obviamente de a los muertos tradicionalmente Halloween es un día que se honra también a personas que han fallecido y que dicen muchos diferentes textos que desde el 19 de octubre hasta los primeros días de noviembre es cuando las capas entre estos mundos están un poquito más abiertas abiertas y es muy interesante que empecemos a hablar de estas cosas y vas a interactuar con muchas personas que van a tener muchas experiencias muy interesantes cuando empiezan a hacer su historia de su familia y empiezan a escuchar esas diferentes historias y por eso es muy bueno usar los aceites y ungirse para que todas las experiencias que todo lo que uno viva sea muy grato exactamente que solo algo que va a beneficiar tu higher good como tu mejor ser ¿verdad? toda experiencia puedes decir eso un pequeño rezo que todo lo que me suceda sea para mí más todos los involucrados exactamente como decimos exactamente por todas mis relaciones muy bien fabuloso bueno hablamos también de todas las creencias tradicionales indígenas y todo lo que se cree todo lo que se sienten acerca del gran espíritu que pasa con las personas que se van que también son creencias hermosas y bueno algún día escucharemos a alguien que conozca de eso para eso necesitamos a alguien de esa cultura que nos dé su parte de eso ¿verdad? ok muchas gracias muchas gracias por estar aquí nosotros y bueno bendiciones para todos y a a a usar los aceites ungirnos y este 2 de noviembre poder honrar a nuestros ancestros honrar a nuestros queridos muertitos como dicen en México este y y ayudarlos a que puedan subir a niveles superiores y nosotros crecer para ser buenos ancestros cuando no estemos aquí como dice Ana Clara beso chao emociones emociones Gracias.